A 170 años de la muerte del General Don José de San Martín, es bueno que reflexionemos sobre todo en el aporte que él brinda con su cuerpo y con su obra a la causa emancipadora, a la causa de la independencia. Pensemos que ha sido uno de los que más trabajaron con mucho ahínco para que el Congreso reunido en Tucumán en 1816 avance en el proceso de independencia y luego él, con la obra del ejército de los Andes, con la liberación de Chile y de Perú, va a consolidar ese proceso que se inició en 1810, porque es bueno tener referentes a los cuales se constituyen como un norte para los argentinos, sobre todo en este momento complejo que vivimos, pensar en quienes, en otros contextos también complejos, adversos, aportaron lo mejor de sí en beneficio de la causa de la patria. Es bueno recordar sobre todo la figura, por ejemplo, de Domingo Ortiz de Ocampo, de Feliciano de la Mota Botello, que han sido grandes gestores a la hora de colaborar ellos personalmente y también lograr la contribución del pueblo de Catamarca a esa gesta emancipadora. Pensemos todos que en tiempos de guerra es fundamental la colaboración de las cosas que hasta parecen mínimas. Los documentos que hemos consultado hablan del aporte desde frascos de aguardiente, sombreros, carpas para tiendas, mulas y sobre todo reclutas. Los varones que desde Catamarca van a partir a participar en estas campañas por la independencia en un proceso bastante complejo porque se buscaba la independencia desde un lugar que no se sabía bien hacia dónde se iba. Amén.